y bien entonces muy buenos yo soy juan carlos y vamos a continuar con este cursito de excel si vamos a ver ahora el siguiente tema el cual es buscar objetivo bien a manera de resumen como siempre hay una explicación general que consiste esto buscar objetivo consiste en obtener o calcular un dato en base obteniendo como criterios otros datos es como decir buscar el valor que cumpla con tal condición o tal valor bien entonces para eso vamos a comenzar entonces definiendo o mejor dicho debes tener en cuenta lo siguiente debes recordar lo siguiente cuando usemos esta función van a ver tres celdas la cual las cuales dicen definir valor con el valor y para cambiar la celda ya entonces mira cuando tú veas definir celda quiere decir es aquella celda en donde se escribe el valor que nos da el problema ya luego con el valor es es un bueno en esta celda debe debe tú debes ingresar un valor que tú quieres alcanzar ya y finalmente elegimos la tercera celda en donde vamos a elegir una celda la cual va a ir cambiando o mejor dicho va a cambiar según las dos celos anteriores como te digo la explicación es algo complicada tal vez pero con el ejemplo te va a quedar muy claro mira tenemos lo siguiente te dice ejercicio se desea encontrar el precio de un producto sin igb dado que el precio del producto final con igb sea 100 soles es decir quiero calcular cual será aquí me dará como resultado 100 si a ver si nos ponemos a bueno mejor dicho quiero que se entiende bien eso o sea yo quiero calcular que el precio si el precio del producto sin igb pero en base a que a un total que se desea alcanzar que es 100 que es el producto con igb ya mira aquí hay unas fórmulas fórmulas las cuales que he hecho simplemente esta celda de amarillo que es la cual se va a calcular se debe multiplicar por un 18% recuerda que es el igb y finalmente en la última celda lo que voy a hacer es sumar ambas las celdas anteriores es decir el producto sin igb y luego con igb y entonces tendré como resultado final el precio del producto incluyendo el igb bien entonces vamos a resolver esto sí lo que también se podría hacer lo cual no te recomiendo es probar valores al azar no sea aquí podrías ingresar tal vez 50 y veo que 59 no podría seguir ingresando valores hasta alcanzar 100 pero eso tomaría bastante tiempo es por ello que existe esta función buscar objetivo ya esto vamos a borrarlo y mira vamos a la pestaña datos aquí análisis de hipótesis ahora en el tema pasado hemos visto escenarios no ahora vamos a ver la siguiente parte la cual es buscar objetivos clic izquierdo y mira esta es la celda esta es la ventanita con la cual vamos a trabajar esta función bien entonces primero que nada vamos a definir la celda como te decía mira aquí debes recordar es el valor que ya nos da el problema si entonces recuerda que aquí nos dice que el igb debe ser 100 ah ya entonces yo el producto final debe ser el producto con igb debe ser 100 entonces yo elijo esta celda porque en esta celda yo estoy obteniendo el precio con igb listo ahora cuál es el valor que deseo alcanzar recuerda el valor que deseo alcanzar aquí es 100 sí y finalmente cuál es cuál es la celda que voy a cambiar esta de aquí esta de aquí voy a cambiarla mira ya tengo tres celda mira la primera es el producto más igb la siguiente es el valor que quiero alcanzar y la tercera es la celda que quiero calcular aceptar y mira ya está entonces te dice que para poder obtener un resultado perfecto de 100 con de precio de producto más igb entonces el precio debe costar 84.7 sí entonces mira para comprobarlo yo voy a hacer lo siguiente mi 84.74576 hasta ahí ya esto por 0.18 enter la suma de esto más esto cuánto me debería debería dar 100 pero aquí solamente faltaría contar algunos decimales pero mira es 99.9999 lo cual es 100 si si te das cuenta has logrado calcular aquel producto o cuál sería el precio del producto sin igb cuyo precio incluyendo igb debe dar 100 si eso es lo que se ha calculado aquí en eso consiste buscar objetivo ya los demás ejemplos tratan de lo mismo mira vamos a ver al siguiente mira se quiere pagar un préstamo de 1500 soles si mira aquí me dice un préstamo o se quiere alcanzar un monto de 1500 soles cuántos celados tendré que vender para pagar dicha letra como la utilidad de la venta de los celados de acuerdo a los siguientes datos el precio de venta de helado es de 2 si el costo es 0.8 y tú sabes que tu utilidad es lo que ganas o sea si tú digamos vendes un objeto a 2 soles y lo que te costó fabricarlo es 80 centavos entonces tú estás ganando 1.20 entonces esa utilidad es la que yo voy a colocar aquí 1.20 ahora esta utilidad se tiene que multiplicar por una cantidad de helados para qué para que para que obtengamos 1500 soles aquí debe ser 1500 soles si entonces vamos a datos análisis de hipótesis buscar objetivo si buscar esta celda si con qué valor con 1500 porque ese es el préstamo que he hecho y finalmente cambiando esta celda ya vamos a aceptar y mira yo tengo 1250 y aquí tengo 1500 mira aquí lo que he hecho nuevamente es multiplicar mira aquí estoy multiplicando ambos valores ¿por qué? porque tú sabes la utilidad por el helado y por la cantidad de helados me va a dar el monto que yo debo juntar que es 1500 si es por lo que aquí estoy multiplicando ambas celdas bien como tú has visto es una aplicación sencilla pero muy práctica ¿no? porque te permite calcular valores que tú tanteando te demorarías mucho ¿si? pasamos al siguiente a ver necesito saber ¿cuántas tazas de café necesito para para obtener el monto de 2900 soles? entonces aquí está el monto el monto que yo debo alcanzar es 2900 sabiendo que cada taza de café está a 5 soles entonces aquí tengo el valor por tacita necesito calcular ¿cuántas tazas serán? bien aquí igual si te das cuenta yo tengo una fórmula la cual es multiplicar el número de tazas por el valor de cada tacita recuerda que el valor alcanzado aquí es 2900 entonces selecciono buscar objetivo definir cuál celda esta de aquí es el monto alcanzado bien ¿con cuánto quiero definirlo? con 2900 y finalmente ¿con cuál celda voy a cambiar? esa de ahí y mira ya está entonces la conclusión aquí es que yo debo vender 580 tacitas ¿para qué? para obtener el monto de 2900 sabiendo que cada una cuesta 5 soles o el precio de cada una es 5 soles ¿si? bien esta parte como te digo es sencilla pero como te digo nuevamente es muy práctica ¿si? vamos a continuar ahora con este siguiente mira se necesita saber cuántas unidades debemos producir para que el beneficio sea igual a 0 este beneficio sea igual a 0 pero ahora aquí hay una fórmula mira o mejor dicho partamos de estos datos ya mira tenemos un costo fijo es decir un costo que sí o sí tú debes pagar un costo fijo es un claro ejemplo podría ser el artilero de un local el pagar por corriente son costos que no van a variar y sí o sí debes pagarlos esos son costos fijos ¿si? tenemos un costo unitario ya sea por el costo de producir algún bien algún producto y el precio al cual este este producto se va a vender ¿si? entonces mira quiero que veas aquí el beneficio ¿cuál es la fórmula para obtener el beneficio? mira he multiplicado el precio unitario por la cantidad ¿si? a eso yo voy a restarle primero los costos fijos más la cantidad mejor dicho el costo unitario por la cantidad ¿si? de esa manera yo estoy calculando el beneficio ¿ya? ahora mira aquí te dice producir para que el beneficio sea igual a cero este beneficio de aquí debe ser igual a cero bien entonces selecciono aquí voy aquí a análisis de hipótesis buscar objetivo y mira la celda ya está seleccionada ¿con el valor de qué? yo quiero que sea cero porque ahora está menos cien ¿con qué celda? con esta celda de amarilla la cual es la cantidad aceptar y mira entonces quiere decir que yo debo vender cien o debo producir cien lo que diga diez ¿si? debo producir diez ¿para qué? para que mi beneficio sea cero es decir en diez pues si yo si yo produzco más de diez entonces yo ya yo ya obtendría ganar cien ¿ya? bien entonces pasemos al siguiente ejemplito en base al ejemplo anterior calcular el precio unitario para el cual la empresa tendrá un beneficio de doscientos cincuenta si produce la cantidad de cinco unidades mira ahora aquí me está preguntando ¿cuál sería el precio unitario? ¿si? ya tengo la cantidad ahora me pregunta ¿cuál es el precio unitario? si yo quiero obtener un beneficio de doscientos cincuenta bien la fórmula es la misma ¿si? fíjate es la misma precio unitario por cantidad todo esto menos los costos fijos y luego el costo unitario por la cantidad ¿ya? esa fórmula es la misma que está aquí arriba bien entonces ¿qué hacemos? simplemente seleccionamos esta celda la cual es el valor que yo voy a alcanzar entonces aquí hipótesis buscar objetivo si esta celda ¿con qué valor? ahora yo quiero que sea doscientos cincuenta cambiando ¿qué celda? el precio unitario ¿si? aceptar y mira entonces aquí la conclusión es que yo debo fabricar ochenta o mejor dicho el precio unitario debe ser ochenta ¿si? para que cuando yo produzca cinco ya obtenga un beneficio de doscientos cincuenta ¿si? bien pasemos al siguiente a ver aquí también está muy sencillo ya te dice ¿cuántas PCs se debe vender para tener un total de ventas de dos millones? ¿si? dos millones bien entonces el total de ventas quiero que sea dos millones pero tú sabes que este total resulta de que de multiplicar el precio unitario de una PC por la cantidad de PC ¿si? bien entonces de manera sencilla nuevamente buscar objetivo definir esta celda ¿si? ¿con qué valor? con dos millones ¿si? sí dos millones luego cambiando ¿qué? quiero cambiar el valor de la celda amarilla porque es la cantidad ¿si? aceptar y listo entonces necesito vender dos mil PC para obtener un total de venta de dos millones sencillo si te das cuenta bien ahora pasemos a este último ejemplito ¿ya? en este último ejemplito vamos a ver lo siguiente mira este año eres el presidente de la comunidad de vecinos y deseas fijar una cuota para cada vecino de forma que se cubran todas las partidas de gastos establecidas las cuentas previstas para este año son son los que se muestran aquí mira aquí tenemos una comunidad ¿si? hay un número de vecinos hay una cuota anual que es de 150 un remanente es un pago permanente ¿si? se pueden tener de esa manera ¿ya? y aquí están los gastos estos son los ingresos y estos son los gastos ¿si? los gastos son luz ascensor todo lo demás que en total estos suman 9.450 y aquí tengo mis ingresos de 8.436 pero pero aquí pero aquí entonces mis ingresos son menores que mis gastos entonces lo que se está pidiendo aquí es lo siguiente mira como se observa con la cuota actual el saldo resulta negativo por lo que se deben aumentar los ingresos mediante un incremento de cuota anual así podrás plantearse el siguiente el siguiente problema ¿cuál sería la cuota anual para cada vecino para que el saldo final fuera 0? ¿ya? entonces mira yo 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 he creado esta pequeña tablita mira estos datos aquí los he separado mira he puesto un número de vecinos es 54 la cuota anual hasta el momento es 150 el remanente es 336 ¿ya? ahora mira los gastos son la suma de todos estos montos ¿no? mira 750 que está aquí 450 300 1500 y 2400 y lo cual me da 9450 que es el monto que está aquí y también aquí bien entonces luego tenemos los ingresos los ingresos son la suma de que son primero la multiplicación del número de vecinos por la cuota anual más el remanente entonces esos son mis ingresos ¿ya? bien entonces recuerda que el saldo sería la resta entre lo que son ingresos menos gastos que es lo que está aquí hasta el momento tengo 1014 1014 que es el mismo momento que está aquí bien entonces me están preguntando aquí se quiere que el saldo sea cero entonces esta es mi celda la que la celda que debe alcanzar un valor ¿sí? y este de aquí es la cuota anual que debe cambiar entonces ya está todo resuelto mira análisis de hipótesis buscar objetivo esta celda sí ¿con qué valor? yo quiero que sea ahora cero pero ¿qué celda voy a ir cambiando? la cuota anual entonces este de aquí la elijo ¿sí? y mira ya está entonces me están diciendo que la cuota anual debe ser de 168.8 euros ¿sí? de esa manera se logrará el saldo de cero es decir tanto los ingresos como los egresos son iguales y por ello el saldo sería cero ¿sí? de esa manera entonces se resuelve este último ejemplito bien como tú has visto nuevamente este tema es sencillo o mejor dicho es corto es sencillo pero digamos la dificultad está en entender lo que tú quieres hacer y plantearlo y listo ¿sí? eso es lo que más te puede demorar porque aplicar la función de buscar objetivos es muy rápida entonces simplemente es elegir celda el valor buscado o el valor alcanzar y finalmente la celda que va a ir cambiando y listo ¿ya? bien entonces una recomendación sería que se te da cuenta que todas las celdas en amarillo siempre son números que he ingresado ¿no? entonces procura hacer eso o sea que la celda que tú busques siempre siempre tener una celda en blanco o un valor ingresado o sea no debe tener fórmula ¿ya? como tú has visto como he planteado todos los ejemplitos de igual manera ¿ya? y también que bueno solamente eso plantearlo de la mejor manera y podrás resolver si este video te gustó recuerda suscribirte a este canal de YouTube darle like a este video compartirlo eso me ayuda bastante para continuar con todo esto también recuerda que si tienes alguna duda respecto a estos cursos puedes escribirme a las redes sociales que estarán en la descripción de este video o tal vez simplemente dejarlo en los comentarios muy bien yo soy Juan Carlos y te veré en un próximo video ¡Suscríbete al canal!